Hola, ¿qué tal, raza? Yo soy Mike y hoy andamos otra vez aquí en Comicram, la casa de mi clan media, y hoy está con nosotros Perla, acá en Nekusagi, quien para los que no saben, ella es bióloga, tecnóloga, biotecnóloga, biotecnóloga, biotecnóloga genómica. O sea, wow, está bien complicado eso. Está un poco dominguero el nombre. Y bueno, ahorita vamos a tocar el tema, pero tú eres cosplayer, eres gamer, eres streamer, pintas, eres artista, un paquete completo. Un paquete, sí, un paquete. Y bueno, pero primero explíquenos qué es esa onda de la biotecnología. ¿De biotecnología genómica? Bueno, pues a mí de toda la vida me había gustado mucho la biología, me encantan las plantas, me encantan los animales, el medio ambiente, entonces cuando estaba en prepa me puse a investigar la Facultad de Ciencias Biológicas, qué cargas tenían y se había pensado principalmente en biólogo, pero después vi biotecnología y fuimos a un... Se hizo como que vi un futurista. Sí, se me dice, ¿qué es eso? Biotecnología. Bueno, pues a cuentas resumidas, la biotecnología utiliza los recursos que ya existen en la naturaleza, o sea, los genes, para crear nuevos o mejorar productos. Por ejemplo, lo más fácil es decir, la cerveza, se usa levadura, se usa levadura, este Saccharomyces, Erevice, para producirla, entonces la biotecnología puede potenciar este hongo, esta Saccharomyces, para que produzca más o mejor cerveza, para que sea más productiva, en sí es mejorar un organismo modificando los genes, eso es básicamente la biotecnología genómica, pero ya usando biotecnología, pues puede ser utilizar distintos microorganismos o distintos organismos para crear mejores productos, pero sí, es jugar con lo que Dios nos dio. Yo te entendí que puedo beber cerveza gracias a eso. Te vas a tener muchos productos de cosas que no nos imaginamos. Y como juego World of Warcraft te entendí algo de los genomos, pero... ¿Genomas? Sí, es técnicamente la historia de los genomas, encontrar y mejorar, reparar genes. Ok, oye, entonces, de ahí es donde te sale como que el amor por las plantas, de los animalitos, porque tú tienes animalitos en tu casa, o sea, mascotas de que tienes cuyo, tienes gato. Sí, una vez tuve hasta 25 conejos en mi casa. No, te creo eso. O sea, eras como la de los gatos, pero con conejos. Sí, pero con conejos, sí, yo era feliz. De ahí comprendí totalmente la frase de se reproducen como conejos, porque sí, un día son dos y al día siguiente ya tienes diez. No, o sea, como Gremlins, le hacías agua. Oye, sí, era como que para mí era súper bonito. Salí a mi patio y ver puras orejitas ahí brincando era lo más bello. Yo hubiera adoptado, no sé, como que un halcón o algo. Cállate, no, a mí me encantaban. Si yo pudiera lo haría de nuevo, pero ahorita no tengo el espacio ni el patio para tener tantos, tantos bebecillos. Las últimas, las últimos conejos que tuvimos, este, se subieron a nuestro tocador, se comieron las fotos de recuerdo con mi abuelo y cosas por el estudio. Es como que, no, son muy hermosos. Oye, ¿qué es cierto que los conejos comen carne? Pues yo nunca decí carne. Tuve una gallina también que sí comía pollo, eso, eso, cuento. No, es canecalismo de qué gacho fuiste. Yo no me lo vi, el pollo comió, pero no sé decirte si un conejo come carne. O sea, no, ¿cómo? ¿no lo tuviste? Comían pastitas, no lo sé, simplemente me quedé impactada. Es como cuando tienes una víbora, ¿no? Pero no, o sea, tú además lo hiciste caníbal, o sea. Claro que no, el pollo tenía su función. Él quería comer todo lo que había en el suelo y pues bueno, lo hizo. No, qué feo, qué feo. Oye, bueno, vamos a entrar como que en la materia de la gamer que son tus fans gamers, cosplayers y todo ese rollo. Pues, ¿cómo te nace a ti? Bueno, ya sé que desde chiquita tú eres chica de Nintendo. Sí. Pero tú tienes una hermana y un hermano. Sí. Y tú eres la de en medio. Sí, yo soy el sándwich. Ajá, entonces, ¿cómo te tocó a ti vivir el gaming ahí? Yo es la de en medio porque en mi caso yo soy el mayor, o sea, yo siempre mandaba, o sea. Súper bien. Tú decías qué querías y se te hacía, ¿no? Exacto. Técnicamente tú decías, esto conviene. Pues, mira, cuando yo estaba en el kinder, me acuerdo perfectamente, yo tenía cinco años y mi hermana tenía nueve. Mi hermana todavía no lo hacía. En ese entonces, un día de la nada llega mi papá con una caja súper emocionada y nos dice que vean lo que les traje. Chocolates. Y ya de que lo vemos y fue de que un Nintendo y fue como que, ¿qué es esto? Y ya fue como que lo empezamos a armar y recuerdo que traía el juego incluido de Yoshi y Yoshi Story. Y fue como que, qué bonito, o sea, muchos colores, ¿qué es esto? Y pues nos compró los dos, las dos palancas, este, las niñas le decíamos nosotras palancas, o sea, no me juzguen. Las dos controles. Bueno. No sé por qué, o sea, me acuerdo que así le decían y se me quedó. Y después le decíamos palancas, o sea. Palancas, o sea, sí le decíamos. Cada vez que llegué aquí a Monterrey todos se burlaban cuando de repente yo decía palanca. Pero bueno, este, entonces empezamos a jugar y fue como que, qué bonito, o sea, qué entretenido, o sea, para mí era, era otra cosa, o sea, como que verlo todos los mini paisajes que tenía, todas las estructuras, los maustillos que te ponían. Porque Yoshi era muy amigable, era muy, era muy para niños, sinceramente. Y luego de repente un día llega uno de mis primos hermanos y me dice de que, ah, traje juegos, este, yo también tengo Nintendo, guau guau, y nos trajo, él nada más me lleva dos años. Entonces, bueno, llega y tenía el Zelda, el Ocarina, y yo de que, ¿qué es eso? ¿Qué es Zelda? O sea, entonces ya de que lo pone, y sí, yo en un inicio también le decía Zelda al monito verde, o sea, Link. O sea, ¿qué onda hay con los Simpsons aquí? O sea, pero sí, entonces fue como que, ¿qué es esto? O sea, esto es otro mundo, esto es otra manera de jugar, o sea, Yoshi era más lineal, era muy lineal. Era plataforma y este ya es. O sea, te vas de izquierda a derecha, de izquierda a derecha siempre, y aquí era como que un campo abierto, entonces podías hacer un montón de cosas. Y obviamente había un montón de nuevos escenarios y una nueva dinámica de juego, y aquí sí, pues, peleabas, luchabas y conseguías nuevas armas, este, nuevos atuendos, este, y aquí tenías que conversar con todo el mundo para saber qué tenías que hacer, pero, oh sorpresa, pues, la pequeña Perla, pues, no sabía inglés en ese entonces. Además le picabas ahí a todos. Pícale a todo, pícale a todo, tú corre a todos lados, y me acuerdo que lo que usábamos de clave era como que, ok, la palabra roja, búscame en el diccionario, y de que, ok, dice árbol, busco un árbol, busco un árbol que tenga algo, y ya, pues, así, nos encaminábamos, y de ahí nació mi amor a Zelda, o sea, con ocarina, y yo recuerdo que yo llegaba a la escuela y les contaba a mis amigas de que, ah, es que jugué, es que hice, y es que pasé, y peleé con este monstruo, y todas se quedaban así. De que, bicho raro ahí, de que, eres niña, o sea, ¿por qué juegas si eres niña? Sí, y obviamente yo también tenía mis Barbies y cosas así, pero yo prefería el Nintendo, entonces ya nos empezaron a comprar más juegos de que Pokémon Stadium, Pokémon Snap, ah, y también estaba el boom de Pokémon allá por el 2000, 1979, 2000, y yo también, yo era una aficionada, o sea, de Pokémon y de Digimon, y yo era la loca, o sea, era como que la, la niña más obsesionada, y los niños, o sea, yo me juntaba con los niños, y era como que, a ver, cuál taso tienes, cuál te cambio, vamos a jugar, vamos a ver, te voy a ganar, jugamos tazos ilegalmente. Entonces, en esa época es donde también te empezó a gustar lo que del anime, ¿no? Sí, el anime también, o sea, al mismo tiempo fue todo eso, o sea, me acuerdo que en ese entonces pasaban mucho anime en, en el canal 7, en el canal 5, o sea, tela abierta, entonces, pues, la mayoría... Bueno, a mí me tocó una época en la que, yo creo, Necro se acuerda, no sé, ahí, de Chovit, no sé, de que te tienes que levantar a las 7 de la mañana, que había un programa que se llamaba Cariteleo, y era donde, lo único lugar donde nosotros veíamos, que era el Zodíaco, y era de que a las 7 de la mañana, entonces, y era en domingo, entonces, de que, no sé cómo le hacías, de que todo crudo te levantabas a las 7 de la mañana. Sí, qué chabelo ni qué nada, los caballeros. Es que era un sangriento, era... Era puro, muy sentimental, o sea, lágrimas con brillos y todo. Tenía muy buen drama. Sí, 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 lo sé. No, sí te entiendo, yo hacía eso, pero los sábados, para levantarme, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa de Canal 7, pero ahí pasaban Sailor Moon, los sábados, eran como a las 10 de la mañana. Es tu anime favorito. Es mi anime favorito, sí. ¿Eh? Sí, 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 pero sí, Sailor Moon fue como que también me plasmó bastante, este, de mis recuerdos más antiguos, y le tengo un chorro de cariño a la serie. La veía junto a mi hermana, entonces, mi hermana y yo éramos muy unidas en ese aspecto, de que nos gustaba, pues, jugar a Nintendo, y nos gustaba mucho ver Sailor Moon, y también veíamos Ranma y Medio, nos gustaba bastante Ranma y Medio, y Nuyasha, y te digo, Pokémon y Digimon, fue como que, wow. Y la gente no lo comprendía, y después llegaron con... con la buena nueva de que era del diablo Pokémon. Ah, tienes una historia ahí bastante chida, de Pokémon. Con sacerrote. De todos tus souvenirs que tienes ahí, peluches, todo. O sea, un sacerdote en Allende, porque de allá soy yo, empezó a mencionar en misa, o en pláticas, y cosas por el estilo, que era una caricatura muy fea, este, tenía como que referencias, sacadas satánicas, que no lo podíamos ver, entonces, pues, obviamente todos los papás se infartaron, en ese entonces no había Google, para que ellos se nos informaran un poquito más, entonces fue como que, no, o sea, el padre dijo que es el diablo, entonces es el diablo, porque ya todo el mundo es muy católico. Sí, que fue cuando salió de que el niño que le habían dado convulsiones, y no sé qué onda. Sí, que un niño en Japón, hasta eso se inventaron unas historias locas que del tazo se salió Lugia y mató a un niño, y yo así de, se apareció Lugia, o sea, aquí es que mató al niño. No, yo de que, wow, se salió del tazo. Dime para tomarle foto, a mí, güey. Sí, entonces yo estaba de que, qué pedo, por qué, qué están diciendo. Entonces, un día para otro, mi mamá nos tiró la mayor parte de nuestra colección de Pikachu y cosas por el estilo, entonces fue como que, qué está pasando, el mundo se está acabando, no, me acuerdo que tenía un chorro de tarjetitas, tazos, que sí conservé algunos, y todavía los tengo, entonces son como que, un parte de la historia. Oye, es que, también como que, sabemos que eres tú como que, te consideras como que la oveja negra de tu familia. Sí. ¿Por qué, güey? Porque a nadie le gusta todo lo que a mí me gusta, o sea, mi hermana llegó un punto en el que ya lo dejó todo, maduró, fue una persona de bien, fue una mujer de Dios, y yo no. ¿Te hizo monja o qué? No, para nada. Simplemente siguió siendo normal, otra ovejilla. Yo sé que desde chiquita, tú tomas clases de arte, de pintura y todo, y ahorita traes una onda bien chida. Sí. Otra vez enfocando lo que a ti te gusta en los videojuegos y todo eso, y estás ahora pintando. Sí, lo enfocado de arte. Ajá, que hemos visto hacer pinturas y todo esa onda, mucho de Zelda, y nos trajiste unos cuadros que los que has hecho para mostrarnos, ¿no? Sí. Entonces, a ver si Lobo y Necro nos pasan ahí unos cuadros para que los dé la raza, ¿no? Ok, ahorita solo traje dos, uno es de Zelda, de Ocarina of Time, es Link con Dark Link en el Templo del Agua, entonces, ¿puedo ver un poquito? ¿Puedo ver un poquito? ¿Puedo ver un poquito? Primero aquí, aquí, para que lo vean la raza. Sí, ese me lo mandó, bueno, ya, o sea, obviamente tiene dueño este cuadro, cuando me lo mandaron, me dijeron, oye, ¿crees que puedas hacer esto? Y dije, claro que lo puedo ver, claro que lo puedo hacer, o sea, está súper bonito, no sé. Y aparte, este templo a muchos les causó problemas, el Templo del Agua, pero está muy bonito. Pero es bien famoso, el Templo del Agua. Y más que nada, Dark Link es como que épico, incluso sale en el Smash, entonces, me gustó bastante. Ese es uno, y el otro que traje es de una película que acaba de salir hace poquito, que fue un bestseller en Japón. Se llama Your Name. Mi nombre, Mike. Chistes malos, yo sé que digo chistes malos, pero... Yo no te juzgo, pero así, este está enorme, es de un metro por sesenta, creo. Pero me emocioné, o sea, me gustó mucho hacer este porque son demasiados colores, me sentía como en un arcoiris. Y vi la película como que para tener más contexto y para pintar como que más inspirada sobre eso, y sí, me gustó bastante la película, la recomiendo. La súper recomiendo. Y este bebesote también tiene dueño. De hecho, se lo van a... El chavo que me habló, se lo quiere regalar a su novio por su cumpleaños, así que... ¡Qué bonito! ¡Qué detalle! No, está bien chido. Gracias. Y en tu canal, te hemos visto de que a veces haces streams. Sí. Pintando, o sea, que se vea... O sea, se ve que tú los haces. Sí. O sea, tu trabajo y todo eso. Dije, o sea, es todo un proceso, pero puedo encontrar la manera de incluirlo a mi contenido. Y primero lo empecé a subir a YouTube, como un speed painting, o sea, son... ¿Qué te diré? 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 25 horas de trabajo. Obviamente corté las partes en las que me iba o así, pero esas 25 horas están como a 17 veces más rápido. Es un speed painting. Está muy padre porque lo ves desde cero. O sea, desde que lo dibujo a lápiz, cuando son cosas muy exactas, o nada más para ubicarme, hago ciertas líneas, empiezo a pintar desde cero. Y sí, todavía tengo... Todos mis cuadros los he grabado, entonces tengo bastante material. Ya no voy a decir lo que estudiaste porque está bien complicado. Pero además, o sea, te gusta el arte, o sea, pintas. Sí. Gamer. Anime, todo ese rollo. Y eso iba, hablando de arte. O sea, también haces cosplay, o sea, raza, ¿qué más pueden pedir? A la... Yo sé que soy mayor que tú, pero la tía Perla. Sí, soy su tía. O sea, no sé ni cómo salió el chiste. Creo que era porque... Creo que nació en unos en vivo que hice jugando, pero los hacía antes en YouTube, jugando Zelda, cosas así. Cada que salía un monstruo, cada que salía una gallina, o no sé lo que sea, yo decía, mira, tu tía, ya vino, este... O cada que yo me moría de una manera bien estúpida, como que, ay, tu tía, qué guapa, se murió. Entonces todo de que, hey, tía, tía. Y ya se quedó. Entonces pues ya me quedé con el nombre de tía y empecé a usarlo en las redes sociales de que tu tía, en Comicram, por ejemplo. Y les gusta y les da risa. Y entonces pues ya se quedó el apodo para mí. Pero tú también tienes apodo para tus fans. Sí, primero... O sea, yo me acuerdo que tú les decías, conejitos del demonio, o algo así, yo me quedé que, y esta chava está loca, porque... Conejitos del mal. Nomás te faltaba hacerle así de que tipo, con Sr. Burns, así. Excelente. Sí, de que... Eran conejitos del mal, porque les digo, yo amo los conejos, entonces era como que, me los imaginaba como una pequeña... Horda, una pequeña manada de conejillos, pero con su toque. Y ya después les empecé a decir, niños Kokiri, porque como ya les dije, me gustaba bastante el bosque Kokiri, era donde pasaba más tiempo. También, o sea, porque, digo, está chida la plática. Sí. Y te estaba diciendo, hablando del arte, lo del cosplay, ¿cuándo te nace a ti también lo de... ¿Sabes qué? O sea, ya juego, ya hago streams, pinto y todo, suena muy disfrazado, o sea, voy a hacer cosplay. Pues mira, la primera vez, supongo que cuando tienes tus piñatas, no cuenta, tu mamá te lo hace, ¿verdad? Pero a mí me encantaba eso. Y la primera vez que dije, yo lo voy a hacer, yo lo voy a armar y a ver cómo consigo los materiales, fue por ahí del 2009, creo. O sea, tenía yo 15 años, entonces fue como que dije, bueno, voy a conseguir, ya llovió. Ya casi 10 años de eso. Tengo 24. Tengo 24, tengo 24 chavos. Total, eh... ¿24 chavos? No. Ah. Bueno, lo hice como pude, pero pues en ese entonces obviamente no trabajaba, entonces el cosplay fue muy humilde. Sencillito. Muy XX, entonces hasta hace poco, casi dos años de eso, que entré a mi actual trabajo, fue como que dije, bueno, voy a invertir en esto. Pero yo quería hacerlo todo, 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 y claro que no tenía la base de muchas cosas, de cómo usar muchos materiales, entonces pues no quedó tan, tan padre como yo quisiera. Entonces, este, también algo que tiene que ver mucho con el cosplay es el tiempo, y yo casi nunca tenía tiempo, este, o se me olvida simplemente ir a conseguir X material, o hablarle a, conseguir a alguien que me hicieran decir las botas, porque pues, si quieres un cosplay completo, tienes que fijarte hasta qué calzado, ¿verdad? O sea, qué calceta y todo, todo, todo. No, pero traes unos, unos bien chidos, ahora que estuvimos en la Gamer.com. Y yo... Que no se que olvidó, pero... Ajá. Bueno, para conocer este, voy a haber salido el otro día a la Gamer.com, pero... Sí, 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 sí. Este, ahí traes unos chidos, y ya no es hasta, ya no es hasta de juez, y todo el rollo, o sea... Sí, estoy bien padre, porque me invitaron de los de la Gamer.com, los chicos de la Gamer.com, para que fuera parte de su jurado, pero... Y yo me acuerdo que les dije de que, oigan, pero yo, o sea, ni tengo tanto tiempo, o sea, no, no, o sea, como que no me sentía capaz de, no tanto de ser juez, sino por mi trabajo que tiene poquita trayectoria, así como cosplay, porque yo conozco gente que tiene años en eso, y ellos quisieron que yo me quedara, porque les gustó como que todo el combo que traía de pintura, eh, Gamer, Stream, YouTube, y todo eso. Como dije, paquete completo, ¿verdad? Un chorro de cosas. Chido, chido. Un chorro de cosas y ellos, entonces dije, bueno, o sea, es una oportunidad para conocer más personas, y ahí por ahí conocí a los chicos de Kokiri Cosplay, y ellos están, han ido a concursar a Japón. Sí, 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 los conocemos. Guapísimos, este, muy buena onda. Bueno, yo no sé si son guapos, pero... Ajá. Pero tienen cosplays bien chidos. Pero tienen cosplays. Muy, muy bien, muy bien tratados. Muy bueno. Y por ahí conocí a streamers, este, conocí pro players como Mario Me, Mario Me, como lo quieran decir, y pues los cosplayers, hubo respuesta del público y sí fueron bastititos cosplayers, y estuvo padre la parte de el prejuiceo, como se diga, cuando los estuvimos entrevistando. Era algo interesante. Sí, por lo menos en la masa, yo me acuerdo, llegué ahí con mi cámara indiscreta. Ay, yo estaba comiendo, no podía, sí, era como que hubo muchas cosas que hacían, entonces no pude ni comer, y siempre llegabas en el momento. Así soy yo, siempre llego. Bien impertinente. Oye, ¿y cómo ves con mi gran? No habías vendido, ¿verdad? Nunca había venido. A la casa de mi clan media. Nunca había venido, sí, este, ya me habías dicho chorra veces, pero es que nunca nos podíamos poner de acuerdo en tiempos, pero ya por fin se me hizo, casi me pierdo, pero no, no, está fácil de llegar, chavos. Este, se los recomiendo bastante, si les gusta toda la onda, este, gamer y de cómics, o sea, está tapizado el lugar, o sea, yo, él me lo platicaba, Mike me decía que es que está bien chido, y que trae no sé qué, y no sé qué, tiene otra cosa, y yo dije. Es que, para los gamers, o sea, aquí puedes jugar retas y lo que quieras. Puedes jugar, tienen consolas, tienen juegos de mesa, y pues tienen el área de café, como pueden ver. Bueno, ¿por qué estás tomando café? Es una horchata, es horchata frappé, o sea, les juro que fue lo primero que abrí, abrí el menú y fue como que, horchata frappé, ¿qué es esto? Y obviamente lo pedí porque me encanta la horchata, o sea, es, es mi, es de mis bebidas favoritas. Exacto. No, Comigram, que, crey eso, Comigram, que siempre nos patrocina, este, y siempre comida bien rica, sándwiches, o sea, los snacks que están bien ricos, y ya saben, raza, que pueden venir y comprar cómics y souvenirs, o sea, está, está bien chido. Está muy, muy padre, pero sí, muchas gracias por la invitación. Atrasado quizá esto, pero... No, no, oye, y bueno, regresando al tema de... Sí. De... De la GamerCon. De la GamerCon. Bueno, ahí conociste ya raza y todo el rollo, y es que lo que yo he estado viendo es que tienes relativamente poco tiempo, o sea, alrededor de un año. Sí. Y estás, de que, subiendo chido, o sea, para arriba. Sí, estoy como... Este, al principio, obviamente, era como que el crecimiento fue muy lento, y más por lo mismo de que no tengo tantos conocidos, este, que me dieran algún tipo de apoyo. Pero ya conoces a mi clan media. Claro, pero pues, te digo, se los conocí como que era un chorro de tiempo después, los conocí en la Comic, la convención, perdón, en la convención de marzo, y, ah, es otra cosa, me encanta ir a las convenciones, por lo mismo de que conoces personas, este, de tus mismos gustos, y ni se diga los cosplayers que van ahí, entonces, es como que, es lo mejor, se lo recomiendo bastante. Es que todo el mundo está a gusto porque, por ejemplo, ¿a quién no le pasa de que en todos lados lo ven raro? Sí. Y ahí es el lugar donde, o sea, sí puedes ir y... Sí, cuando te bajas del Uber, vas así como que con chaqueta, con gorro, así tres cosplay, y te vas así correndo. Un incógnito ahí. Sí, pasan, pasan las personas ejecutivas a tu lado, bien vestidas y todo, y tú así, vestido tras vestido, es como que, un poco, un poco incómodo a veces, pero te acostumbras, te acostumbras a la... Gente, que yo nunca me... yo, el único cosplay que me he puesto ha sido el de mi clan media, cuando ponemos todos la playera. Nunca he hecho, oye, un cosplay. Anímate, anímate, ya veremos qué, qué, qué cosplay estaría chido para ti, para la convención de noviembre. No, por lo único que me queda, yo creo que es un mayimbo. Un gorro. Fueca, a lo mejor. Un gorro. Un gorro. ¿Eh? Un gorro. Un gorro de... ¿Begimax, quién es ese? Big Heroes. Ah, ya. Ah, no, el de los cazofantasmas, el de Malvavisco. Ajaj, Malvavisco. No, un gorro de Zelda. No sabe qué es gorro. Ah, no importa, ponemos una imagen por ahí. O sea, yo siempre he sido PC gamer competitivo. Competitivo, eh, cuidado. Este, no, pero, bueno, sé, es que hay pocos cosplays por un gordito, o sea, y no quiero ser de que el gordo que va de Goku, o sea. Ya en esta onda tú eres como que todóloga, o sea, en cuanto a lo geeky, pues, cosplays, y este, anime, gaming, arte. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo, eh, ya de diario es hacer streaming. Estoy haciendo streaming en Twitch, y, pues, juego. Sí, Overwatch, Fortnite, este, o Mario Odyssey, hace rato que no juego Super Mario y tengo mi Switch ahí todo lleno de polvo. Pero me gusta bastante, me gusta bastante la onda de hacer streaming porque la convivencia es en este ratito. O sea, YouTube sí me gusta, pero no es lo mismo, o sea, tú subes el video y te esperas, y te esperas, o sea, que lleguen los comentarios, este, y a veces se te olvida revisarlos, pero en cuanto a Twitch, estás ahí, o sea, es en el momento, y los lees, y, pues, te preguntan cosas, o tú preguntas, o simplemente platicas del día a día, y está padre, o sea, porque estás jugando, pero no estás solo, o sea, a mí me encanta, o a veces juego con mis seguidores, por ejemplo, Overwatch, o sea, se pone bien chido, se pone bien, bien chido, este, como que un lazo con, un vínculo con tu, con tu comunidad, y los conoces más. Sí, porque no nada más es como que, ah, te estoy viendo, no, o sea, sé de ti, o sea, sé lo que estabas haciendo, o, no sé, o sea, simplemente te mejoran el día, o sea, a veces que andas de malas o así, y, pues, la raza trae un humor bien chido, y siempre estamos en el chat, es como que, una, una sala de comedia, casi creo. Impresiona bastante, digo, por el estudio que tú tienes, que nada que ver con comunicación, y te desenvuelve bastante bien, o sea. Sí, me gusta Cotorreba. O sea, a lo mejor, yo sé que te gusta lo que estudiaste, pero, ¿nunca te pasó por la idea, a lo mejor, comunicación, o algo? No, nada, que me encanta la ciencia, siempre, siempre me gustó bastante la onda, yo hubiera sido química, si no hubiera sido biotecnóloga. Un anime que tiene mucha, que es muy controversial, y mencionan muchos aspectos como Evangelion, por las tomas que hacen. Ya me he ido en mi pata. Es que, aquí todo el mundo ya vio Evangelion, yo no he visto Evangelion. ¡Qué triste! ¿Qué está pasando, raza? Porque yo sé que nada que ver, pero yo siempre fui fan de... Tienes que amarle un día en EQ, y hacer lo que vea. Maratón de anime en Comigram, ¿quién se apunta? Y sí, ah, y aquí Adrián y Gonzalo a veces ponen aquí, ponen la pantalla y ponen proyecciones. Películas, o sí, chido. Por ejemplo, cuando salió el episodio 8 de Star Wars, ellos estuvieron aquí proyectando todas las películas de la saga. Todas las freias. Cada sábado y domingo ponían una película diferente. Sí, súper padre. Así en orden cronológico. Pues que ahora va a ser de anime, o sea, cultura general, cultura general. No, pero también no han hecho de anime y todo. ¡Qué chido! No, pues, te digo, en el anime yo también le fijo bastante en eso. Por ejemplo, la película del cuadro que hice. ¿Cómo se llama la película? ¡Wow! ¿Your Name? Mike. ¿Ah? Mike. ¿Kimino Nawa? ¿Ah? ¿Your Name? ¿Your Name? ¡Ridículo! ¡Sáquenlo! Voy a sacar mi libretita de apuntes de los animes chidos para que te vayas enriqueciendo un poquito más en esta onda. Para que te lleguen ahora sí a Otaku a ti también. Pues con salsa y crema y... Ay, aguacate. Echa el aguacate. Pero sí, yo jalo, ¿eh? Todos jalan a estar aquí en el... Sí, la web, güey. En la convivencia de anime, porque hay bastantes muy buenos. Aquí le decimos a León y Gonzalo que lo vayan programando. ¡Yay! ¡Estoy bien chido! La convivencia. Convevencia. Sí, y aquí le echamos piquete. Piquete. Pero sí, estaría chido. Comadre, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí, por aceptarme, por poner esos ojillos en mí e interesarse en todo este revolotijo. Te digo, como siempre, muy chido. Una plática bien chida. Gracias. Nosotros te agradecemos. Es un honor que ya estés aquí con nosotros. Compartiendo, platicando y todo el rollo. Ya saben, Rosa, más de Perla Mechuzagi. Síganme, síganme. Si quieren ver más de mis trabajos, siempre estoy subiendo avances de todos los cuadros. O, por ejemplo, todos los streams, siempre les pregunto qué quieren ver. O sea, no nada más es como que lo que yo quiero y ya. O sea, apoyen el arte que ella está haciendo, los cuadros y todo el rollo. Una para que ella es más y que crezca más esta onda. O sea, porque neta está muy chido eso. Sí, eso está interesante porque, pues, al menos yo no he visto aquí que lo implementen tanto. He visto en acuarela, pero como el óleo, no. Es que es un poco lenta la técnica. Es un poco lento y un poquillo batallosillo, pero ya tantos años de clases que tuve sí vieron de algo. Muchísimas gracias a mi sensei. Y, Rosa, apoyen a Kiemi Comadre porque, pues, bueno, es arte. Es algo que no se ve seguido y la neta es que está muy, muy chido. Y, bueno, pues, que te sigan en Twitch. ¿En dónde? Pueden seguirme en Twitch, en YouTube. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook. Y estoy como loca siempre pegar el celular contestándoles por todos lados. Por donde quieran que me hablen, yo les voy a contestar. Y salgo como en Ekusagi, este... Siete. El link tiene un siete para que sea más específica la búsqueda. Y, bueno, pues, los veo en el internet. Raza, bueno, pues, nos despedimos. Muchas gracias a Comigram que siempre nos patrocina. Muchas gracias, Comigram. Por hacer bien ricos y todo el ruido. Todo muy rico. Comadre, con quien ya estamos platicando. Sí, estamos. Y hay cosillas más por hacer juntos. Así que, Raza, los vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.